¡Hola amigos de Micronoboard! Estamos aquí el sábado en Desbuj, el campeonato de España, toda la semana. Esperábamos calor, pero el tiempo hoy un poco de lluvia, está ha sido así, y bueno, los cronos han hecho las bolas. No he podido hacer una vuelta 100% porque había muchos pilotos en piste, solo una trazada. Pero bueno, el circuito es técnico, es rápido, es un buen entrenamiento para el mundial. Y mañana espero ganar los dos bandas y recomiendo volver a todos de este campeonato. Y nada, que sirva un buen entrenamiento también para el mundial a la próxima semana. Así que el fin de los daré con todo el mundo. Gracias.